DJ Nev, in sesión Tienes tiernas y bebo ron La flaquita K de Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una hasta hoy hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la carne, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una hasta hoy hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñal Mujeriego La ruta vacila Mujeriego Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego Mujeriego